La ciudad ideal de un perro es sin auto, sin nada de encierro Tiene un árbol por metro cuadrado para hacer pipí en cualquier lado La ciudad ideal de gallina tiene maíz por todas las esquinas Y un solcito radiante y fogoso que transforma el maíz en pochoclo Atención porque en esa ciudad todos corren porque en la ciudad Y atención que en nuestro cocinero prepararás como ciudadquero Más no, más no, el sueño es mío y sueño que Va a tener callecitas verdes la ciudad de mis amores Y en ella los pobladores, los bomberos y los doctores Serán solamente los chicos Va a tener callecitas verdes la ciudad de mis amores Y en ella los pobladores, los bomberos y los doctores Cartoneros y vendedores Serán solamente los chicos La ciudad ideal de una gata tiene un plato de ricas salchichas Con atún y sardinas en lata y canillas de leche fresquita Yo soy burro pero sabio viejo y por eso te doy un consejo La ciudad es la extraña señora Que me sonríe y después se devora Atención porque el puro del camino Dice que hay que estar perdido Guarda la gata que no se viento Es difícil que creer al viento Más no, más no, el sueño es mío y sueño que Va a tener callecitas verdes la ciudad de mis amores Y en ella los pobladores, los bomberos y los doctores Cantoreros y los doctores Cantoreros y vendedores Las señoras y los señores La maestra y los inspectores Serán solamente los chicos La maestra y los documenting Las señoras y las señoras y los bridges Gracias.